Mire, bueno, la principal razón es hacerse escuchar con el régimen. Las víctimas, nadie los escucha, todas las instituciones los rebotan, los ignoran, los marginan. Vamos a la PGR, ahí los abogados de oficio no hacen su trabajo, no le dan información, no los atienden para las dudas, para aclarar algunas dudas. En la PDH vemos también un tortugismo que no avanza en los temas que se le han pedido y los procesos judiciales que están totalmente congelados, no avanzan. Después de que dijeron que seis meses se iba a resolver a las personas que son inocentes, hoy les han prorrogado para seis meses más y por la carga laboral dicen que tienen los abogados. Entonces vemos que el problema ya no es legal, el problema ya es una cuestión política. Y la única manera es la calle. Las víctimas, aquí ellos tienen la, al final, la respuesta. Se quedan en la casa esperando noticias buenas o se van a la calle y se manifiestan denunciando toda la violación a los derechos humanos. Las personas que están trabajando con ustedes, ¿qué se han dado cuenta del cambio de las instituciones de ahora vender ellos mismos los paquetes para las personas? ¿Qué han salido de eso? Mire, ese es un gran negocio. O sea, ya el tema de los paquetes, tenemos información que hay bodegas llenas de alimentos, que una parte que va para las víctimas, se las agarran, dicen otros penales, y el resto me imagino que lo van a usar para campaña electoral, para repartirlo en la campaña. Ya el gobierno no tiene dinero para financiar campañas electorales, ahora va a tomar de los de los que ya tienen en bodegados, porque hay muchos privados de libertad que ya murieron y siguen recibiendo esos paquetes a las familias. Esa es la única explicación. Y ahora ya no quieren, en especie quieren efectivo. Hoy están pidiendo 170 dólares por persona. Súmele 170 dólares por más de 60 mil del régimen, más los 40 mil o 20 mil que eran de normal. Esa es un negocio redondo. ¿Y negocio de quién? Yo creo que este tema es de nuestra general. Por eso se resisten a liberar a los inocentes, porque es un negocio para ellos. Mire, cualquier cosa que diga el gobierno no tiene validez, porque no hay un respaldo. Ahí en el gobierno todo el mundo habla, todo el mundo da cifras. Pero cuando los medios quieren ir a testificar esa información, no hay dónde poder comparar que es cierto o es válido. Que están liberando, están liberando, pero yo no creo que es la cantidad. Es mucho menos. En todos los centros penales creo que hay una política de que a todos los que van a ir metiendo solamente los están obligando a que se afilien para que luego solo sea el dinero que van a aceptar. Eso lo denunciamos públicamente también, porque es otra manera de, primero, facilitarle al régimen para que ese reforme pueda usarlo para cualquier otra cosa. Mire, que hablaron en las alcaldías. Ahora resulta que las quieren reducir a 50. Como que con eso van a reducir la pobreza en este país. Con eso no van a reducir las demandas de la población. Pero ya no tienen dinero, ahora quieren que las familias, de los empleados de libertad que no tienen ni qué comer, que dan lo que no tienen. Ahora todos mismos quieren financiar la campaña electoral. A la compañera de Argentina la llevaron unos policías esposadas. La pegaron porque a ella la esposaron y le doblaron los brazos. A esta señora Nancy Montano la tienen capturada. Ahora en el periódico está la esposada. Pero esa es una pantonima que dicen porque la señora esta Montano está siendo privilegiada en la cárcel. Les voy a decir una cosa. Estos señores tienen la ley de reexcepción. En la ley de reexcepción, ¿por qué a ellas le dan privilegio poniéndola como si ella es pandillera? Dándole un privilegio a ella. Eso que hacen que la tienen esposada es pura pantonima y es hecha por Nayib Bukele y su grupo de serviles. Por eso yo les digo que esa captura es ilegal. Esa captura la han hecho ilegalmente y ahora sale la pantonima que ella la tienen capturada. Eso para mí es una película. Es una farsa de parte del señor Nayib Bukele. Y este régimen de excepción que dan impuestos es para capturar a gente inocente como los señores aquí de la alcaldía de Soyapango. Para mí eso es una pantonima, como les vuelvo a decir, la captura de ella.